Hoy se generó un hecho de violencia en hora del mediodía en un conocido restaurante en donde los invitados empezaron, o por lo menos los comensales de este restaurante empezaron a increpar al senador Rodolfo Fridman, quien estaba en este lugar almorzando en compañía de su familia. Hasta ahí todo bien. Es muy común el escrache, últimamente lo vemos con mucha frecuencia. ¿Cuál es la diferencia en esta oportunidad? Que el senador reaccionó y golpeó a uno de los hombres que estaba realizando el escrache, quien le estaba diciendo algunas palabras y mostrándole algunos gestos obscenos. Pero vamos a ver primero el video y después vamos a hablar con uno de los protagonistas. La víctima sería en este caso. ¿Eh? No, 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 no. Vení. ¿A quién le pegaste? ¿Querés pegarme otra vez? Por favor. Vení, pegame otra vez. Por favor. Un rupto de mierda. Por favor. ¿Eh? No, 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 no. Vení. ¿A quién le pegaste? ¿Querés pegarme otra vez? Por favor. Vení, pegame otra vez. Por favor. Un rupto de mierda. Esto es lo que se veía hoy en horas del mediodía. Sí, esto pasaba en el paseo de la galería en el restaurante Mauriz, un restaurante que tenía un lleno total. Total, el senador estaba sentado en una mesa enfrente de su madre, también otra familiar en la misma mesa. Coincidentemente en la mesa de al lado. Oscar Pacielo. Es el doctor Pacielo. Exactamente. Miraba lo que estaba pasando. Lleno total el restaurante en un día feriado. Quien le increpó es el señor David Macruz. Y él, a través de sus redes sociales, hizo pública esta agresión y también la denuncia que va a presentar porque, de hecho, él fue víctima de un golpe a la altura del rostro. Señor David Macruz, ¿cómo le va? Hola, Mercedes. ¿Cómo estás? Encantado de hablar contigo y con tu audiencia. Bueno, este video, evidentemente, es como la segunda parte, porque la primera parte es el de la agresión. Usted, si nos puede describir esa parte. Sí, justamente estoy pidiendo ya al restaurante que nos facilite los videos de Chiquito Cerrado para que se pueda ver efectivamente cómo este animal, honorable animal, se tiró encima mío. Y hizo un desequilibrio de poder, ¿verdad? Porque yo, mientras le estaba increpando verbalmente, el tipo usa los puños, ¿verdad? Veo que es un poco desigual la pelea. Entonces, yo estaba almorzando con mis padres ahí en el restaurante. Veo que este ser humano entra en el restaurante, es lo que yo le digo de forma verbal, que no es bienvenida acá, que es un corrupto y que no venga, que no entre. Y él accede igual, ¿verdad? Hasta que, bueno, Pablo, cuéntame hoy, hasta en su mesa le digo corrupto. Y obviamente le muestro correctamente el dedo del medio, ¿verdad? A lo que él ahí se avalancha frente a mí y me empieza a agarrotear literalmente por la cara, ¿verdad? Todo bien que sea sanador y que sufras cachas todo el tiempo, pero, amigo, si no son bienvenidos a un restaurante, andate. Si tenés un histórico criminal robando dinero del Estado, digo, escondete en tu casa, no sé, algo, ¿verdad? La razón está hecha, la razón está hecha, tengo un traumatismo facial, de hecho que yo estoy haciendo un tratamiento en mi cara por una cuestión estética. Y justamente hay daño dentro de eso, ¿verdad? Una decisión interesante, ¿verdad? Ya está hecha la denuncia en la comisaría que está cerca de mi casa. Ya tengo un documento que es del sanatorio que van a avalar esto. Y obviamente mañana, primero, ahora empezamos la querella con mi abogado. ¿Él le responde a sus dichos con golpes de puño a la altura del rostro? En la cara. ¿Cuántos golpes le dio a este señor David? Y yo sumo... Mira, tío, viste si cuando uno... Esta es la primera reacción que yo tuve, porque yo no mato ni una mosca. Es tipo, atajar que no me da daño, ¿verdad? Entonces, yo pongo mis brazos a la altura de la cara para que hay que pegarme, ¿verdad? Claro, una actitud defensiva. Pero yo calculo que me habrá abominado como unos cinco puñetazos por ahí. A la pucha. Entonces... ¿Todos en el rostro? Todos en el rostro. Yo no sé cómo es que este hombre no puede estar en el Congreso de la Nación. Imagínate, pues, si está afectado a un embajador, le piense igual diferente a él. ¿Y qué hizo usted en ese momento, señor David? Obviamente, taparme la cara para que yo llegue a pegarme, ¿verdad? Vino el gerente, creo, ahí del restaurante. Y no se paró. O sea, en realidad, le sacaron a él, ¿verdad? A terminar sacándolo. Claro, ahí ya agarró mi teléfono y le filmó en el video que vieron en cámara. Y yo le digo, atrevese ahora a pegarme, le digo, ¿verdad? Tipo, cuando le estoy firmando. ¿A quién le pegaste? A vos, me dice. Tipo, el mismo luego se dice en el video. Sí, se escucha. O sea, y cometió sus infelicidios. Bueno, entonces, la curación de la gente y el tipo, no sé, ojalá que todo el peso de la década le caiga encima de este tipo. Ahora, podemos ver también, señor David, de que habían otras familias comiendo en el mismo restaurante, en la mesa al lado. Había niños. Nos imaginamos que fue un momento muy tenso. Toda la familia, el maurismo es para todas las familias, ¿verdad? Y había gente, obviamente, que estaban también apoyando la situación, ¿verdad? Para que se retire el restaurante, ¿verdad? Ahí, ahora me enteré también que estaba ahí en el cuerpo al cielo. Sí, hablaba lo mismo. ¿Otras personas también, cuando usted lo estaba increpando, gritaban lo mismo? ¿Querían que se retire el restaurante o era solamente su idea esa? No, había dos grupos más que estaban viviendo. Solamente que yo era el que estaba más cerca. ¿Y usted, en ese momento, cómo fue trasladado hasta el sanatorio? No, y obviamente, o sea, la lesión no es así, gravísimo. Obviamente, tengo, o sea, no perdí, ¿cómo se dice? La memoria ni nada de esas cosas. O sea, es una lesión importante, pero no me prohibió, o sea, no me, ¿cómo se dice? No se me permitió, o sea, igual podía manejar mi vehículo. Ajá, usted estaba con familiares, amigos. Sí, estaba con familiares, pero yo estaba solo en mi vehículo. O sea, ya me firmó directamente al sanatorio, le llamé a mi abogado y me dijo, bueno, ¿qué hacemos? Como, bueno, y querella. O sea, no hace esto. Y dicho de hecho, me fui al hospital, doctor Medel, evaluó a mi rostro, traumatismo facial, el natural, el cómulo izquierdo, y también me apartaba abajo. Entonces, ya está, o sea, perdón, pero no puedo, no, personalmente, yo como paraguayo no puedo permitir que un senador de la nación le pegue a una persona. O sea, no, no. Él se comunicó, habló del senador, ¿se comunicó con usted telefónicamente, trató de dar con usted para poder tener una conversación sobre lo que pasó? Ni en pedo, que hable con mi abogado, ni en pedo. Yo no pienso hablar con ese energúmeno animal, ser humano, desastre. Por favor, yo no hablo con gente violenta. ¿Y gente del restaurante se comunicó con usted? No, hasta el momento solamente estoy en comunicación con el señor Enrique Hueste, que creo que es el administrador del local, que me prometió que me iba a facilitar los videos de circuitos cerrados. Ni bien me facilite esos materiales, obviamente vamos a estar publicando en esas redes sociales y también va a servir de evidencia a la hora de hacer la querella. ¿Usted tiene que hacer ahora un trabajo de rehabilitación? ¿Cuál es ahora el procedimiento? El doctor me dijo, me indicó un tratamiento de tres días, donde tengo que tomar el inflamatorio, tengo que poner un poquito de hielo en el rostro y nada, ahora me tengo que ir junto a consultar con mi otro médico, que es un médico cirujano, para ver cómo están el tema de mis hilos tensores, porque son unos hilos tensores que me puse en la cara hace cuestión de tres semanas. Muy bien, esperemos que se recupere pronto, señor David. Gracias por su testimonio. Dale, hasta luego. Hasta luego, David McCruz, el joven que fue golpeado por el senador de la Nación, Rodolfo Friedman, en un restaurante, hoy al mediodía. Bueno, acá tenemos ya el video de la golpiza. Gracias, gracias. Que es la primera parte, porque este video... Esta es la segunda. Sí, la segunda parte. Ya cuando el señor David es agredido físicamente y él agarra el celular y le graba, como diciendo, me vas a pegar otra vez, ¿verdad? Epa, con qué violencia le atacó. Bueno, ahí tenemos en el grupo. Vamos a bajar. Gracias al televidente. Muchísimas gracias. Hace muy bien. Se está informando al vernos, por supuesto. A ver, esta es la primera parte. No, esta es la segunda. No, ahora la que vamos a compartir. Ahora vamos a presentar la primera parte. Esta es la primera parte. Ahí está. Vista en el restaurante. Tiene audio. Tiene audio. Tiene audio. Ahora vamos a presentar la primera parte. Rodolfo, tranquilo nomás, le dice. Y entiendo que el señor David McCruz le dice, te voy a demandar. Sí. El señor David es el que tiene la camisa floreada, de color celeste, con la bermuda blanca, ¿verdad? El gorro, exactamente. Y el señor de lentes es del restaurante. El restaurante, el administrador, ahí está. Exactamente. Y se ve perfectamente el puñetazo con el brazo derecho que le da el senador al señor McCruz. Y este automáticamente saca el teléfono del bolsillo como para grabar y allí vuelve hacia él. Y esa es la segunda parte que compartíamos en un principio, ¿verdad? Están grabando, creo yo, desde la mismísima mesa del senador, este video, Aníbal. Porque se ve en este video al doctor Pacielo. Y al lado del doctor Pacielo ya estaba la mesa del senador y aparentemente está grabándose desde esta misma mesa. Porque está una señorita, una señorita y la mamá. ¿Y ella no es la hermana? Para mí que es la hija de su esposa. Me parece, no sé. Yo no le conozco, yo le conozco solamente a la mamá. Por diarios, por revistas. No, 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 no. ¿Vení? ¿A quién le pegaste? ¿Quiere pegarme otra vez? Por favor. ¿Vení? ¿También? Por favor. Me resultó miedo. Por favor. ¿Eh? Las vergüenza, carajos. No, 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 no. Vení. ¿A quién le pegaste, párrafo? ¿Ahora me lo pegaste? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora me lo pegaste? ¿Ahora me lo pegaste? ¿Ahora me lo pegaste? Gracias por ver el video.